Miguel Treviño, Calidad Independiente, la alcaldía de San Pedro, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar de nuevo aquí en Posta. A más de la mitad de campaña, ¿cómo va Miguel Treviño? Bien, muy bien. Después de recorrer muchísimas colonias, veo a la comunidad contenta, con ganas de refrendar y muy conscientes de que lo mejor está por venir. ¿Y en terreno qué le dicen los ciudadanos? ¿Lo respaldan? Sí, es muy importante el contacto personal cara a cara con los ciudadanos porque aprovechan la oportunidad a veces para señalarme temas en donde quisiera que pusiéramos más atención, para preguntarme cuáles son los proyectos más importantes hacia los siguientes tres años y sobre todo comentarios de respaldo, contentos con el patrullaje, con la seguridad, con los espacios públicos, bien. ¿Y sus principales propuestas para seguir aplicando en el gobierno de San Pedro? Bueno, acabamos de terminar la construcción del Instituto de Formación Policial, que son instalaciones de primerísima, es el edificio más bonito y mejor equipado del municipio y ya lo estamos poniendo a funcionar. Vamos a consolidar el funcionamiento de este instituto que va a poner a nuestros policías en el estándar de los mejores policías del mundo. El tema de nuestras vialidades, Vasconcelos, ahora que ya arreglamos Calzada del Valle y Calzada San Pedro, ahora vamos a empezar a arreglar Vasconcelos, que es el reto de retos y esto le entusiasma mucho a la ciudadanía. Ya avanzamos algo durante los primeros tres años, la construcción de la clínica municipal, que es algo que es muy necesario en una parte del municipio en donde hay poco acceso a la salud privada y hay todo tipo de complicaciones para acceso a la salud pública. Y por supuesto, pasarnos de los parques grandotes que arreglamos los primeros tres años a los parques medianos que están más cerca de casa, de tal forma que todos los espacios públicos sean de primera en el municipio. Inegi publicó hace unos días que San Pedro sigue siendo el municipio con mayor percepción de seguridad. ¿Qué es lo que va a seguir haciendo para poder seguir en este lugar? Sí, bueno, primero decir que este resultado, resultado del trabajo, es la calificación más alta en la credibilidad de los policías, en la sensación de eficacia de la corporación y en qué tan tranquila se siente la gente. Es producto del trabajo. Llevamos como cinco entregas trimestrales mejorando y mejorando y vamos a seguir en esa línea. Implica un seguimiento muy directo que hago yo de todo el tema de seguridad. Hemos crecido la corporación, recibimos una corporación de 350 policías después de depurar. Ahorita son 595 con 46 cadetes en formación. De estos nuevos cadetes, el 100% tiene estudios universitarios. La Policía de San Pedro se ha convertido en algo muy aspiracional. El 25% de los policías que recibimos nosotros tenían estudios universitarios. Ahora todos los cadetes de esta última generación y eso nos da la expectativa de que tenemos todo para consolidarlo. Iniciado estos tres años y para llevarlo todavía a un nivel más alto. El Treviño está muy activo con los jóvenes. Lo han visto en redes sociales, muy activo. ¿Qué propuestas está para los jóvenes? Bueno, los jóvenes están muy entusiasmados con el espacio público. Los chavos de 20 y las familias jóvenes de papás en los 30 tienen una manera de ver la ciudad diferente a como la vemos quienes son de mi generación. Yo tengo 49 años o de la generación de nuestros padres. En un sentido positivo, en un sentido que vuelve a la ciudad más sustentable y en un sentido que mejora también a nuestra comunidad. Y esto es, yo como lo pongo así en términos muy sencillos, para los jóvenes en sus 20 y en sus 30, la parte más importante de la casa es lo que está fuera de la casa, es el espacio público. Entonces, eso les encanta. Espontáneamente vienen a decirme, oye, qué padre. Está las activaciones que vamos a empezar a hacer en temas deportivos, en temas culturales, en temas sociales. Entonces, eso es lo que les entusiasma a los jóvenes. Y el tema de la salud, en cuanto a las vacunas, cómo vamos a manejar esto. Y porque también se mostró a favor del regreso a clases. Sí. Bueno, vamos bien en la vacunación. Estamos ya muy cerca de que llegue la segunda dosis para mayores de 60. Es un proceso que controla el gobierno federal. Estamos muy coordinados con ellos. Y sí, ya tendríamos que estar regresando a clases. Ya tenemos que estar trabajando en arreglar nuestras escuelas. Nosotros en San Pedro vamos a tomar esa iniciativa. Aún y cuando sean instalaciones del gobierno estatal, nosotros vamos a poner recursos para arreglar las escuelas. Hay que entender que los niños no son población de riesgo, por un lado. Y por otro lado, también está muy estudiado en una infinidad de países que los niños contagian mucho menos que otros grupos de edad. Y por otro lado, no podemos permitir que nuestros niños se sigan atrasando. La educación es el elemento de movilidad social y de crecimiento básico, sobre todo para nuestros niños que van al sistema público. Entonces, ahí yo tengo una postura muy contundente en el sentido de ya hay que regresar a clases. Candidato, sin duda estas campañas políticas han sido marcadas también por la guerra sucia. Por la guerra sucia y diferentes contrincantes, algunos lo han acusado a usted de improvisación. ¿Qué opinión tiene sobre eso? Pues mira, las obras hablan por sí mismas. Yo me imagino que por eso la campaña de enfrente ya cambió tres veces de campaña. Por cierto, me parece un poquito improvisado eso. Pero ya ni siquiera usan la palabra improvisación, porque la gente lo que ve en esta administración son obras de mucho mayor alcance, más importantes y bien hechas. No camellones, por ejemplo, como el de Lomas del Valle, mal concebido, mal planeado, mal ejecutado, que tuvimos que quitar. Eso es improvisación. En la comunidad, esa etiqueta no ha pegado, porque al contrario, la gente se siente que está frente a un gobierno que hace obras pertinentes, y bien hechas. ¿En el tema del desarrollo social, qué puede destacar? Bueno, pues la atención que hemos puesto en que San Pedro, todo San Pedro, reciba la misma calidad de servicios y la misma calidad de infraestructura. El DIF ha hecho un trabajo extraordinario ahorita en la pandemia. La verdad que ha sido clave para atender a nuestros adultos mayores, a la población vulnerable. Acabamos de iniciar con el Consejo de Discapacidad, para que estén evaluando constantemente el trabajo que hacemos, y lo hagamos cada vez más pertinente, cada vez mejor adaptados nuestros espacios públicos, para verdaderamente incluir como ciudad a las personas con discapacidad. ¿En el tema de movilidad y vialidad vienen nuevos proyectos? Pues platicaba hace rato del proyecto de Vasconcelos, y también seguiremos avanzando en el plan de movilidad escolar de gobierno, nosotros ya empezamos, y empresarial. ¿Algún mensaje para todos los ciudadanos del municipio de San Pedro? Pues decirles que me ha dado mucho gusto platicar con muchísimos de ustedes en los recorridos, en las reuniones, y que este proceso nos está ayudando mucho para consolidar esta reelección, que yo veo un ánimo completamente a favor de la reelección, y para tener muchos elementos también para ir apretando tuercas y tener todavía un mejor gobierno los siguientes tres años. ¿Y ya está listo para el debate? Claro. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias. Gracias.